¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Motos y Tecnología. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera parte de la serie que estamos grabando aquí en Gross Moto Customs en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Me encuentro de nuevo con el buen Sergio y Juan, que son los socios fundadores de este magnífico lugar. La verdad, se los recomiendo. Si andan con sus amigos buscando rodar y quieren ir a algún lugar, vénganse aquí a la ciudad de Saltillo, Gross Moto Customs en la colonia La Aurora. Colonia La Aurora. Colonia La Aurora. Y la verdad, aquí se la van a pasar bien padre. Y quiero resaltar algo que tengo aquí, miren. Esta es una Indian. Es tributo 1915. 1915. Fíjense, desde cuando la empresa Indian ya empezó a innovar sobre el tema de lo de las motocicletas. Y aquí tenemos esta. Dicen que esta es una réplica original, por decirlo así. Es una, la motocicleta original salió en 1915. En 1915. Esta es una réplica ya de años atrás, ya es una réplica antigua. Ok. Y la, la, pues la restauramos aquí. Se hizo un proceso de restauración de armado. La motocicleta está funcionando. Está funcionando también. Próximamente ahí vas a tener oportunidad de ver un videíto. Ah, para que, para que estén al pendiente porque también, este... El 23 de septiembre, la próxima semana, estaremos... Sí, va a ser la Indian Fest. El Indian Fest en Monterrey. Y esta va a estar presente ahí y, pues, van a darnos la sorpresa de prenderla, ¿verdad? Llegar con ella ahí rodando y, este, meterla rodando y encenderla. No, va a estar, va a estar con ganas para que también la gente de Monterrey no se vayan a perder ese, ese evento que va a estar, pero excelente. Va a estar muy bien. Entonces, me platicas, van a llevarse esta moto y la van a, la van a prender ahí. La idea es de que, llegar al evento, bajarla en el estacionamiento, encenderla y meternos a la agencia, a la agencia con ella encendida. La agencia ya tendrá su logística de cómo la va a exhibir, etc. Exacto. No sabemos si dentro de la agencia se puede encender. Es una motocicleta, un motor, dos tiempos. Ok. Los dos tiempos, pues, ya ves que... Sí, avientan mucho, mucho humo. Emiten humo y, este, pero, pues, bueno, vamos a estar ahí motociclistas de, de la vieja escuela y, 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 y. Y, obviamente, que nos gusta el, el, el olor a gasolina, entonces, no creo que sea molesto. Sí, no, y aparte, pues, es parte de la historia. Y, incluso, aunque se prenda y haga humo, pues, no importa, porque es algo, este, que nos representa y de dónde viene todo el tema del motociclismo. Mira, por ejemplo, les quiero enseñar que esta, vamos a decirle que es como una bicimoto, porque todavía conserva los pedales. Y, de este lado, acá, trae una cadena para que la llanta trasera gire. Y, de este lado, trae la cadena para que la impulse el motor a dos tiempos que está en esta parte de aquí. La verdad, está muy, muy interesante. Se ve muy bonita la moto. Platíquenos cómo la consiguieron. Sí, precisamente, es en estas búsquedas que siempre andamos visitando, los eventos vintage, eventos de motociclismo a nivel general, y también pulgas o eventos de antigüedades, que hay bastantes en Estados Unidos. En este caso, fue en Michigan, donde vinimos a dar con esta moto. En Michigan. Sí, y realmente nos sorprendió, porque, como dice Juan, ya es una réplica como quiera antigua, o sea, ya es de 1970. Sí. Emulando una moto de 1915, que Indian, pues, el nacimiento de India fue alrededor de 1903, aproximadamente. Entonces, este, la verdad, nos pareció excelente, porque trae un motor a dos tiempos, como nos dice Juan. La gasolina que lleva es una mezcla entre gasolina y un aceite. O sea, esta no se le pone gasolina ni de la verde ni de la roja. No, no, no. Es gasolina y lleva una mezcla preparada para, precisamente, la lubricación que tiene el motor, la biela. La biela, el pistón, los anillos, no es de cárter, viene directo de la gasolina. Entonces, entra la gasolina por el carburador y lubrica todas las piezas. Ok, o sea, hace la misma función de lubricación y la combustión del mismo motor. La combustión, exactamente. Y luego, por ejemplo, este viene siendo el escape, ¿verdad?, de la moto. Así es. Ese es el escape. Es un motor impulsado a 50 centímetros cúbicos. Es de 50 centímetros cúbicos. Así es. 2.5 caballos. Y, curiosamente, este tipo de motos vienen con la particularidad que, primero, tienes que pedalearle tantito. Está pesada la moto. Es de cuadro de acero. ¿Cómo cuánto pesará esta? Unos 100 kilos, yo creo. Un poquito menos. Aproximadamente, porque sí está algo pesada. La debes de impulsar primero a pulmón, ¿verdad?, dándole a los pedales. Con el clutch presionado y, cuando estás en una velocidad suficiente, vas soltando el clutch, dejas de pedalear y entra el motor. Y, entonces, ya entra el motor y, como tú bien decías, la cadena que impulsa la llanta de atrás y la otra cadena queda inutilizada mientras estés utilizando. Créeme que tiene un desplazamiento muy bueno. O sea, incluso, aunque sea un motorcito, motorcito, por decirle algo, ¿verdad?, pero es un gran motor de 50 centímetros cúbicos. De veras que sí. Y sí tiene su buen desplazamiento. Créeme que corre muy bien. Lo vamos, si Dios quiere, ahí en el Indian Fest, lo vamos a poner a funcionar. 23 de septiembre, para que estén al pendiente. Así es. La queremos poner a funcionar. Y, pues, como en cualquier tipo de moto, tenemos que tener elementos de seguridad. Guantes, casco, porque ya agarra una velocidad o una tal, de que si te das un buen madrazo, en el caso de llegar a caer. Sí, pero, y, créeme que también el freno a veces no nos da la potencia necesaria para pararla. Porque si esto hay algo. Fíjate que estoy buscando dónde está el freno. ¿Se frena con el pedal hacia atrás? Como una bicicleta. Como una bicicleta con el pedal hacia atrás. Y el delantero no trae caer. Ya, y es, pues, es el clásico freno de bicicleta que le das hacia atrás y se detiene. Entonces, me decías que como que sientes que el freno no te da para la velocidad que agarra. Exactamente. Y, muy importante, presionar otra vez el clutch para que deje de dar torque el motor y poder que sea el frenado más orgánico que sea sobre la pedaleada hacia atrás, ¿verdad? Aquí va un, este, el receptáculo para lo del aceite. ¿Quieres platicarnos tantito del motor? Bueno, como bien lo comentábamos hace rato, el motor es 50 centímetros cúbicos. Y de aquí es como se mueve el clutch, jalándole la palanquita del clutch aquí. Se mueve esta parte de aquí. Ah, no, qué buena onda. Es 50 centímetros cúbicos, dos tiempos. Ajá. Enfriado por aire. Y lo que comentabas aquí del clutch, al meter tú el, el, el freno, perdón, el clutch. Ajá. Se bloquea lo que es, el motor sigue funcionando. Se bloquea lo que es la transmisión y la, la rueda gira. Ah, ok. Entonces tú vas girando la rueda como bicicleta. Ajá. Suelta el clutch, enciende la moto. Ahí. Ahí ya no, ya no, ya no funciona el pedal. Ahí funciona el pedal, pero trae la tracción de, 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 del motor. Entonces esta misma tracción te sirve como motor de arranque. Ok. Para, o sea, el motor viene apagado. O sea, en vez de la, la patada, pues, ¿sabes cuánto ahora toca pedalear? Pedaleas, arranca, metes el clutch, perdón, sacas el clutch, dejas de pedalear y te vas. Y te vas. Te vas. Te vas con el acelerador. Qué buena onda, la verdad. Es una pieza histórica la que tenemos aquí. Y la verdad, les agradezco mucho a ustedes por, por habernos invitado aquí a conocer esta, esta pieza histórica. Que la verdad, no muchos tienen la oportunidad de estar cerca de una de estas. Así es que muchas gracias, la verdad. Este es el tanque de gasolina. Este es el tanque. Ajá. De litro y medio. Litro y medio. Y más o menos, digo, ya sería mucho preguntar, pero como es el litro y medio, como cuántos kilómetros dará. Pues mira, no, no te da más. Ah, sí. Este motorcito, el desempeño es aproximadamente 20 kilómetros, 25 kilómetros por litro. Ok. Entonces, estamos hablando de litro y medio, te está dando unos 30, 35 kilómetros por ahí. Para platicarte un poco de cómo les decían a esta moto en esos tiempos, de 1910 a 1920 se popularizaron mucho las carreras que eran de Board, Track, Racer. Ok. Y esas se hacían en un óvalo, pero donde el suelo del óvalo estaba hecho de madera. Y ahí hacían esas carreras con este tipo de motos. Y las marcas que conocemos y algunas otras más, ya estaban ellos compitiendo, que eran Indian, Harley Davidson y algunas otras marcas que actualmente ya no se fabrican. Desaparecieron. Ajá, que desaparecieron, pero que eran los competidores más comunes. Y pues como a la fecha también, Indian y Harley Davidson y las otras marcas agarraban, trataban de tener los mejores pilotos, porque eran carreras de mucha resistencia. Sí. Eran muy duras y se manejaban en esa clase de óvalo con piso de madera. Entonces, eran un espectáculo. Eran de mucha resistencia. Exacto. Y un espectáculo bien interesante, que también después esas mismas carreras fueron también para carros. O sea, empezaron sobre motos. Empezaron con motos y luego se fueron transicionando a automóviles. Así es, y veías encendiendo las motos con los mecánicos o los ayudantes de pit, empujando al competidor que iba, o el piloto de estas motos. Y ahí ya arrancaban, prendían el motor y adelante. Era tratar de resistir lo más posible los embates de los demás pilotos. Qué buena onda, la verdad. Es una muy bonita pieza histórica. Hay mucho que aprenderle. Y la verdad está muy bien. Y luego me fijo que aquí todavía tenían llantas casi de bicicleta, ¿verdad? Este tipo de llanta que se manejaba. Ya después, conforme pasaron los años, pues ya las llantas fueron evolucionando a lo que conocemos ahorita como las llantas de motocicleta. Que algunas siguen teniendo los rayos y algunas otras ya con aleación de aluminio. Ya evolucionó demasiado. Este, cómo, cómo es la motocicleta ahora en estos días, ¿verdad? Entonces, teniendo la referencia de ahora contra lo que antes estaba disponible, es un asombro de cómo ha estado avanzando la tecnología, tanto en motores como en el diseño y la producción y fabricación de las motos de ahora, ¿verdad? Algo, algo que, que es cuestión de, de admirar, de, por ejemplo, ahorita la, 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 la motocicleta, la bicicleta es, es incómoda. Sí. Y transitándola, usándola en una calle lisa. Imagínate en esos años cuando era en el monte, en, en calles de piedras, en pedrados, baches, etc. Que ahora baches también lo saben. Pero este, es incómoda. Esta llanta se me hace que no aguanta los baches de ahora, de ahora en ti, ¿verdad? No, las de ahora no, las de antes sí. Entonces te digo, sí es admirable que vaya como la usaron la gente que vivió la época y con las condiciones de realidades, etcétera, de esas épocas. Que yo creo que también todo eso ayudó a que fueran evolucionando y mejorando las partes, piezas y todo lo que ahora en día conocemos. Totalmente. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por presentarnos esta bella motocicleta de 1915. Bueno, es una réplica, pero representa lo que se hizo en 1915. Así es que la verdad les agradezco mucho. Muchísimas gracias Sergio, Juan, por prestarnos su tiempo para lograr hacer estos tres episodios de esta serie que le vamos a llamar Gross Moto Customs. Entonces, ya nada más por último, hace ratito me estabas platicando fuera de cámara cómo es, cómo le entregan las motos a los clientes. O sea, cuando alguien viene contigo, te platica el proyecto, cómo es el proceso. Platícanos un poquito más de eso. Mira, pues empezamos viendo la condición de la moto, los trabajos que se le van a hacer. Se cuestiona al cliente si va a hacer un trabajo mecánico, estético, etcétera, alguna modificación, se le presenta al cliente un render, donde el render ya no es un diseño donde ya nos damos cuenta o vamos machando lo que es la idea original del cliente con lo que yo le estoy captando, lo que nosotros le estamos captando. Y para definir ya colores, este tipo de asiento, diseños, etcétera, amortiguadores, todo el cambio que va a sufrir la moto. Dentro del proceso, pues ya se contempla si lleva cromos, si lleva pinturas, si lleva algunas diseños, letras, líneas, etcétera. Y cabe destacar que dentro de los presupuestos que manejamos o lo que generalmente hacemos con los clientes es de que les damos la opción de la entrega aquí en las instalaciones de Groves, con una fiesta privada, una fiesta personal para la entrega de la moto, donde pues vienen personalidades influencers que luego van a estar por aquí invitado en alguna entrega. Ah, muchas gracias. Han venido algunos medios de comunicación locales, revistas y digitales, impresos y digitales, y pues se hace la invitación a los amigos, o sea, se le extiende al cliente que haga la invitación a sus amigos, motoclubes y a toda la gente que él quiera invitar. Y que él quiera invitar. Desafortunadamente la capacidad que tenemos aquí de aforo está un poco limitada. ¿Como cuántos cabrán aquí? ¿Unos 200 personas? No, 120. El aforo tenemos 120, hemos metido un poquito más, pero sí tenemos algo limitante. Pero con 120 está bien. No, hombre, con eso tiene. Con eso estamos arreglados. Sí, para hacer un fiestón acá cuando estás recibiendo tu moto, ¿verdad? Entonces se destapa la moto, por ahí tenemos videos donde está la moto tapada, se hace el destape y con luces y todo el rollo. Qué chido. Entonces es un plus que se le da al cliente, es parte de lo que le estamos vendiendo o ofreciendo al cliente como opción de compra. Y ya sea que nosotros le vendamos una motoproyecto o que nos traiga su moto para hacerle un trabajo. Perfecto. No, pues muy bien. Entonces igual ahí vamos a dejar en la pantalla sus redes sociales para que los contacten. Si tienes algún proyecto o tienes alguna moto que quieras customizar, aquí en Saltillo Coahuila nuestros amigos de Gros Moto Customs te pueden hacer tu sueño realidad. Vamos, hasta ya me salió el eslogan y todo. Bueno, perfecto. Pues bueno, de nuevo muchísimas gracias Sergio, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y bueno amigos, no se olviden de darle like, compartir, suscribirse. Ya se la saben, es gratis, no les cuesta nada para que nosotros podamos seguir haciendo videos de este tipo. Por mi parte sería todo. Gracias por ver las tres partes de esta serie y nos vemos en el próximo video. Vienen más. Sobres, vienen más, ándale, ahí viene otra. Sobres amigos, bye. Chau.